Música 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 Para que vosotros por vuestra cuenta vais donde queráis Está terminantemente prohibido coger castaño Es lógico ¿Vale? Por favor no tirad nada en el suelo Ni papeles, ni nada Vamos a respetar el campo Setas Cuando cojáis setas Si las cojáis Arrancadla desde abajo No la cortéis Porque a veces necesitamos la parte de abajo del pie Para identificarla ¿Vale? Entonces la arrancad desde abajo Que la saque entera Porque necesita identificar la parte de abajo Porque a veces necesitamos la parte inferior del pie Para identificarla ¿Vale? Y poco más Todas las dudas que tengáis Preguntas y demás ¿Cuánto rato tenemos? Dime ¿Cuánto rato tenemos? Pues mira son las 10 y media Vamos a llegar a las 11 Estaremos allí hasta las 12 y media Una vez que estemos allí Una hora aproximadamente Aparte del camino de ida y vuelta ¿Y todas las setas que veamos cojamos? Todas Porque va a haber muy pocas ¿Y por lo menos que no hay? ¿Vale? Una seta para que mate una pregunta Si tú personas necesitas entre 30 y 50 gramos de las tóxicas De las mortales Por lo cual aunque las cojas y te las lleves la mano a la boca no pasa nada Cogerla sin problema Me la traes Si queréis la estiráis ¿Vale? Venga vamos Venga vamos Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puedes ver lo que es? Macrolepiota procera. Yo os recomiendo que vayáis por aquí y a unos 100 metros os salís para allá. ¿Vale? Y abajo es aquí. Lo que cojáis después lo identificamos aquí. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar. Aquí tengo una por si la queréis ver. Así son, negras. ¿Para que veáis? Pero eso está pasado ya, ¿no? No, no. Lo que está es seca. De la falta de agua. ¿Eso qué? Qué lástima. ¿Cómo se llama? Esto es una fistulina hepática. ¿Hepática? Lo que pasa es que está muy seca. Muy pasada y muy seca. Esta la llaman lengua de castaño. Ajá. En teoría es roja. Un poco carmín muy bonito. Por encima, ¿no? Por encima. Sí, lo que pasa es que está... Sequísimo. Esto es hepática. A ver cómo era por dentro. Esto está lleno. Vamos a ver. Qué amese. Es la primera vez que venimos. No, es el piloto. Sí, es que no la sabe. Pero bueno. Mira, no llevo una, pero también tengo una. No, 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 no. No, no tengo ni idea. No, 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 no. Dale con el cepillito, para que se vea la técnica tuya. Ay, está mejor. Estas piñas, sabes tú, si es que las limpian aquí. Creo que sí, eso no dijeron nada. ¿Esto qué son? Sí, por esto, pero no sé qué ver. Este año no toca. No, pero ¿qué tiene? ¿Tiene alguna? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, el cepillo es de jara. Ah, sí, claro. Es un controverso para mí que es un lastario, ¿no? Un lastario controverso, usted es el entoloma líbido. Sí. Y este es un boleto impolito. Manita. Manita. Panterina. Manita panterina. Manita. Manita panterina. No, no. Esta es bastante tóxica. Esta también. Es que es así tan chica no sé cuál es. Este sí es comestible. Y estos también. Estos también, en Calle Piedras también. Como un año más estamos aquí colaborando con la Asociación Micológica Amanita de la Cena en las jornadas micológicas de aquí, de las más importantes que tenemos en la sierra. Y también, bueno, pues como otro año más estamos colaborando, pues teniendo preparado la degustación que después esta sociedad ofrece a los participantes de las jornadas. Es una caldereta de cerdo con patatas y con setas, este año con setas evidentemente de cultivo porque no pueden ser naturales por la escasez que hay. No nos ha querido la naturaleza regalar el agua suficiente como para que las setas que tan prolíficas son en esta sierra, pues abunden como otros años. Este año hay muy poco, lo que hay evidentemente es poco comestible y nos tenemos que conformar con lo que tenemos de cultivo. Y, pues, en principio el día ha acompañado muchísimo para estar en el campo, pero para recoger setas más bien pocas. Pero bueno, de eso se trata. La afición se trata no solamente de las épocas buenas, sino también de las épocas malas, estar en el campo y ver que, bueno, que es muy necesario cuidarlo, que es muy necesario no seguir estropeando el planeta y el clima porque después pasan las cosas que pasan. Que, bueno, tenemos un año catastrófico en climatología, sobre todo en pluviometría, y esperemos que cambie, que podamos tener mejores etapas en este año, lo que queda de año y en lo que queda después de setas de primavera, que son las próximas que tienen que venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Puente no! ¡Puente no! Esto es la manita acá, es área. Es área preciosa, ¿eh? Sí. La de los césares. Que están muy ricas. Este año es muy poca, muy poca, ¿no? Poca porque no ha llovido. Claro, ¿qué más tiene? ¿Qué más ha comenzado? Ahí, mira, este no. Este es la macriolopiota procera. Esto se pone así. Y un tallo de 30 centímetros y 20 y tantos, por lo menos. Está muy rica. Este, para mí, para mi opinión, es el entóloma lívido. Yo tampoco soy un micólogo, sé algo, pero no tampoco. Esta es casi mortal, por lo menos. ¿Mortal? Mortal no es. Hombre, es mejor no comérsela. No es. No es. No es. No es. Esta es una histulina hepática. Que crían los castaños. ¿Ves? Un hígado, ¿ves? Cuando me jate eso de privado, me pongo este. ¿Y este de repuesto? ¿Y este de repuesto? ¿Esta es? ¿Las negrillas? ¿Esta es la de la tinta? Esta es la de la tinta. Esto es un coprino. ¿Ves? Se pone tinta cuando eso. Esta tinta es más mala de quitar. ¿Tiña cuando se cocina? Sí. No, no. Esta no es la cocina. Esta es mala. Si es el coprinus comatus, sí es comestible. Es muy rico. Pero esta, para mí, que no es el coprinus comatus. Se ha pasado también. Cuando se pasa. Ya. Huelta la tinta. Esto es un surio. De los boletales. Es pariente de los boletos. También se come, pero es más bien mediocre. Más bajo, ¿no? Ah. No, no. Ya, ya. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Esto, este es el entorno más lindo. ¡No? ¡Gracias! 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 Bueno, yo me llamo Carlos Vergel, soy aparejador y profesor, pero ya jubilado. Y entonces en verano, camino de un chiringuito a tomarme una cervecita, voy buscando por la playa algunas piedras o conchas que se parezcan a estas setas de un libro. Cuando llego a casa con los bolsillos llenos, mi mujer me forma una bronca, pero después me ayuda a pintarla. Y simplemente, porque solamente conozco dos o tres tipos, a base de fotos en algunos libros, intento hacer alguna reproducción que se parezcan por lo menos. Y simplemente eso, piedras y conchas de la playa pegadas y montadas en una macetita. Porque contacté con la Sociedad Amanita de Aracena, le mandé una foto de las que yo tenía en casa y les pareció bien. Digo, bueno, pues ya que mi hija vive cerca, digo, pues yo la llevo y si queréis ponerla, pues yo la dejo allí el tiempo que queráis y la podéis enseñar, vamos. ¿Cómo? Simplemente en San Lucas de Barrameda. ¿Y su hija vive por aquí? ¿Está en Jabugo? Allá está en Jabugo. ¿Puede nada de felicitarme? ¿Por qué es mi puñado está? Todo, le regalo alguna por reyes, por su santo, su cumpleaños, es un detallito. Vamos, si en algún momento alguien surgiera que le interesara algo, bueno, pues ya le podría proporcionársela, vamos. Es cuestión de echar un ratito y buscar las piedras apropiadas y se las preparo. Pues mira, en el día de hoy era algo como decía el libro de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero creíamos que iba a ser peor, creíamos que iba a ser peor. Pero a la vista de lo que estamos viendo en la exposición, no ha sido tan malo. Sí es cierto de que la participación, digamos que ha sido una cuarta parte de lo que ha sido normalmente. ¿Por qué? Porque la gente sabe ya cómo está, se han hecho otras jornadas micológicas anteriores y no ha habido nada, ha habido un problema. Entonces, pero las de Aracena cuentan con una ventaja, que es la ventaja de que tiene un entorno natural que es muy favorable, no solamente para buscar setas, sino para pasear y como buscar setas también es dar un paseo, entonces la gente ha aprovechado para buscar setas y en grupos donde han andado y donde han pateado estos montes nuestros y después el día acompañado porque ha sido un día de campo espléndido, ha hecho hasta calor. Entonces, en el talenque, indudablemente la gente ha disfrutado, nosotros hemos hecho como todos los años el guiso para compensar el esfuerzo de esos participantes de salida al campo y a todo el mundo le ha gustado y hemos estado un día muy, muy, muy agradable. Y después, no solamente eso, yo me he quedado asombrado de que tenemos un montón de especies encima de las mesas. Pues curiosidad, prácticamente no hay ninguna, como una cosa muy... no, no veo ninguna curiosidad. Bueno, sí, mira, aquí mismo que tengo una que es el Scenidium nitidum, que es un hongo, una poliporácea que está en la madera, que es un degradador de la madera que normalmente casi nunca lo tenemos en las exposiciones. Y este año hay varios ejemplares, que es curioso de que las setas que necesitan más agua resulta que han salido este año, que es extraño, es extraño. Sí, sí, amanita, tentullo ha habido menos, pero amanita cesárea sí ha habido más. Ten cuenta que el tiempo está acompañando para ellas, lo único que le hace falta es que le dé un chorrito de agua, que no le ha habido, pero vamos, en sitios donde las hay se ha podido conseguir. Ahí está, en la exposición. En general, en general es positiva. En general ha sido positiva la jornada, de hecho la gente está muy contenta. Han venido colegas nuestros de otras asociaciones y a pesar de no haber encontrado la variedad y la cantidad que se debería haber encontrado en unas fechas como esta, pero que están muy contentos de haber participado porque han encontrado un ambiente muy agradable. Y ya sabemos todos que en Aracena se pasa bien. Bueno, pues este año la charla de este año va a ser, va a tratar sobre los incendios forestales como una plaga que estamos sufriendo en los últimos años y las consecuencias de esos incendios forestales en lo que es en la microflora de nuestros bosques. Entonces se va a tratar, porque el incendio forestal va a, digamos, a producir una alteración en esa microflora, tanto en los hongos que son unidos a la raíz de la planta, los hongos micorrizo, como a los hongos que viven sobre la superficie que son los hongos saprófitos. Estos últimos, indudablemente, se van a ver beneficiados a la larga porque se va a destruir materia. Los hongos saprófitos se alimentan de materia orgánica, de materia orgánica muerta en descomposición. Entonces los hongos saprófitos en un principio se van a ver alterados porque se va a destruir su micelio, pero posteriormente se van a beneficiar rápidamente porque van a utilizar esa materia que ha quedado de restos de la hoguera, van a alimentarse de ella. De hecho, hay muchos hongos saprófitos que su alimentación exclusiva son pirófitos, o sea, se alimentan de las cenizas y del carbón, de la madera quemada. Voy a intentar dar una visión de la problemática que existe con los incendios forestales, que en nuestra zona, aunque no digamos que sea forestal, pero si es agropecuaria, es una zona donde, o agroforestal, digamos, donde hay una vegetación de encinas Vidal Cornoque, que se ha visto afectada también por el último incendio que hemos tenido en Jarrama. Y vamos a tratar, voy a tratar e intentar de dar unas puntadas sobre esa problemática porque va a haber, no solamente ha afectado a lo que es la ecología de la zona, sino también al medio de subsistencia de vida de algunas personas que se le han quemado la finca. Y un, bueno, y un coto nacional, el de Jarrama, que era un reservorio perfecto y que ha quedado totalmente destruido. Mañana la ponencia va a tratar sobre, bueno, va a venir Manuel Jesús Muñoz, que es un profesor titular del Departamento de Genética de la Universidad de Pablo Olavides de Sevilla, con la cual nosotros venimos colaborando desde hace varios años aportándole material para su estudio y para, para la, digamos, el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Entonces, los estudios están haciendo estudios de genética del reconocimiento o la, digamos, a través del ADN de una seta y también de las posibles sustancias, de las sustancias que se contienen en la seta como posibles futuros fármacos. Con lo cual, ya he hablado con él, nosotros hablamos continuamente, entonces, yo le dije que viniera a dar una ponencia sobre los avances que llevan ellos en ese camino, ¿no? Van a ser una conferencia con dos líneas, va a ser la de la clasificación de la seta o de la, a través del ADN, por un lado, y el otro va a ser los avances que tiene de hay setas de aquí de la sierra, donde han encontrado, bueno, algunos componentes que van a ser útiles para la fertilidad y para la diabetes. Me han invitado a la sociedad micológica a dar una charla. Llevamos colaborando con ellos hace varios años y llevamos haciendo un proyecto que está a caballo entre el proyecto de investigación y proyecto docente, en el que los estudiantes, aprovechando las muestras que nos da la sociedad micológica, hacen, digamos, dos tipos de técnicas. Una de ellas es identificación mediante técnicas de ADN de esas muestras micológicas que nos oferta, que nos da la sociedad micológica Amanita. Y, por otro lado, intentamos identificar nuevos fármacos que mejoren opalien determinadas enfermedades, usando para ello, pues, animales de laboratorio que sufren las enfermedades y a los cuales les damos, los alimentamos con estas muestras micológicas, intentando ver si alguna de ellas tiene un efecto positivo sobre las dolencias que estos padecen. Estudiamos sobre fertilidad, sobre un síndrome que se llama ovario poliquístico. Tenemos algún modelo también en diabetes, tenemos modelo de Alzheimer, tenemos modelo de algunas enfermedades raras, que son estas olvidadas por las grandes empresas y que los gobiernos tampoco suelen dar mucho dinero para investigar. Son enfermedades que son muy poco abundantes en la población, como galactosemia. Tenemos algún modelo de tumor, pero todo ello en un organismo modelo que, digamos, es fácil de trabajar, es fácil de probar muchas muestras y es fácil de enseñar en el laboratorio. Eso nos permite hacer un filtro de compuestos o de setas o extractos que puedan tener un efecto positivo. Los siguientes pasos, eso está muy lejos todavía de una aplicación a humanos, el siguiente paso sería probarlo en otro modelo animal, un mamífero que esté mucho más cercano a humanos, de forma que sea más fácil la aplicación. Bueno, tenemos en el proyecto de identificación de setas mediante técnica de ADN, hay una especie que es Amanita vaginata, que nos ha llamado especialmente la atención porque la que encontramos aquí, cuando miramos su ADN, es distinta a las que aparecen en las bases de datos europeas y americanas. O sea, puede que tengamos una variedad distinta, o bien en la Sierra de la Cena o bien en España, porque nadie ha hecho esa técnica con esa especie en España. Pero parece que podríamos tener una variedad distinta. En cuanto a los extractos para buscar compuestos que palien enfermedades, han salido algunos ejemplares que tienen un efecto positivo. Curiosamente, uno de ellos es un boletus parasitado por otra seta, por otro hongo, perdón, que parece que tiene un efecto positivo en fertilidad. Pero está muy lejos todavía y no me atrevería a decir el nombre de ninguna seta o ningún ejemplar que tuviera un efecto y que pudiera ser usado en un corto plazo de tiempo.